Os dejo con las palabras de Henry David Thoreau. Avanzad confiados en la dirección de vuestros sueños. Vivid la vida que os habéis imaginado. ¡Enhorabuena! ¡Enterad de forma ordenada! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, rápido! ¡Aparte de la ventana! ¡Todos al suelo! ¡Contra la pared! ¡Tapaos la cabeza! ¡Todos abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Dame la mano! ¡Mira qué tamaño tiene! ¡Damos prisa! ¡Vamos! ¿Qué ves? Se regenera. ¿Qué suena? ¡Por favor, ayúdanos! ¡El edificio se nos ha venido encima! Tengo que ir a por mi hijo. ¿Puede llevarnos? ¡Nos vamos! ¿Qué diablos es eso? ¿Así es como os ganáis la vida? Ellos cazan. Yo estudio. ¡Joder! ¡Qué cerca ha caído! ¡Los pelos del brazo! Las sirenas no funcionan. ¡Si el tornado viene hacia aquí, no se van a enterar! ¡Eh, chicos! ¡Se divide! ¡Ahí hay otro! ¡Tres, cuatro! ¡Están por todas partes! ¡Aguanta! ¡No me sueltes! Llevo estudiando tormentas toda mi vida. Y esta es más grande que todas las que he visto jamás. ¡Mira, mira! ¡Cuidado! ¡Key! ¡Ayuda! ¡Agua, mira! ¡Aguanta! ¡Mira! ¡ Mediterranean, Florida! ¡Explnica! ¡Gracias!